Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien y que, bueno, hoy no haya diluviado por ahí donde viven, que la tarde ha estado bien lluviosa aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con la clase de peritoneo y cavidad peritoneal. La verdad que es un tema que de pronto causa mucho conflicto, así que he intentado ponerles muchísimas imágenes para que les quede más claro. Vamos allá. Bueno, primero los límites. No pareciera tan complicado. La parte superior básicamente va a estar dividida por el diafragma. El diafragma es este gran músculo, uno de los más importantes en la respiración, que va a dividir la cavidad torácica, el tórax, de la cavidad abdominal. Entonces tenemos la cavidad tóraco-abdominal, en realidad la cavidad torácica, después la cavidad abdominal y al final la cavidad pélvica. La verdad es que acá es donde suele haber algo de confusión, entonces les he puesto algo de imágenes para platicarles bien de qué se trata esta división inferior de la cavidad abdominal. Lo que pasa es que, otra vez, entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, hay una barrera física evidente que es el diafragma, y no es tanto así en la pelvis. Miren, acá tenemos otra vez la pelvis, que recuerden esta línea que se llama línea terminal o línea iliopectinia, que nos va a estar dividiendo la pelvis falsa de la pelvis verdadera. Miren, esto es el estrecho pélvico menor, que está delimitado otra vez por esta línea terminal o iliopectinia, que nos va a dividir otra vez la pelvis, esto está al revés, déjame regreso, la pelvis menor es esto que está abajo de la línea terminal. Todo lo que está ahorita en azul de esta línea terminal o iliopectinia para abajo es la pelvis menor. Esto en amarillo es la pelvis mayor. Entonces, ¿hasta dónde llega la cavidad abdominal? Bueno, pues la cavidad abdominal justamente todavía forma parte de la pelvis mayor. Vean cómo entre la pelvis mayor, que es cavidad abdominal, y la pelvis menor, no hay una barrera física real. Entonces, esto es como muy importante. Sin embargo, miren, algo rápido. Acá les voy a mostrar otra imagen muy bonita. Este es el estrecho pélvico superior, que habíamos dicho que nos va a dividir la pelvis falsa de la verdadera, y acá tenemos el estrecho pélvico inferior. Acá en el estrecho pélvico inferior es donde está el diafragma pélvico. Entonces, en algunas, en algunos libros, por ejemplo, en el PRO, te mencionan que el límite inferior de la cavidad abdominal en realidad es el diafragma pélvico. Solo que esto en realidad, el diafragma pélvico es la parte más inferior de la cavidad pélvica. Esto es la cavidad pélvica. Entonces, en realidad vamos a tomar en cuenta a la cavidad abdominal, justamente como todo lo que hay entre el diafragma y este estrecho pélvico superior. Pero otra vez, entre el estrecho pélvico superior y la cavidad abdominal, perdón, y la cavidad pélvica, no hay en realidad una barrera física como pasa entre el tórax y el abdomen, donde tenemos al diafragma. Entonces, esto es importante entenderlo. Del estrecho pélvico superior hasta el diafragma, eso es la cavidad abdominal. Muy bien. Ahora, vamos a seguir con el tema, ahora sí, del peritoneo. Dentro de la cavidad abdominal, vamos a tener a la cavidad peritoneal. El peritoneo, en esta imagen, si no mal recuerdo, sacada del grey, vamos a poder ver cómo es una membrana, una membrana cerosa, muy parecida a la pleura en los pulmones, una membrana transparente, muy delgadita, que vean cómo va a estar recubriendo toda la cavidad abdominal, ¿no? Sin embargo, vean cómo los riñones, aquí en este caso, están por detrás de este peritoneo parietal. Después, sigue todo el recorrido de la pared lateral y anterior del abdomen, ¿no? Todo esto que está pegado a la pared abdominal se llama peritoneo parietal. Vean cómo este peritoneo parietal, en algunas regiones, que esto justamente son mesos, va a pasar también enfrente de los grandes vasos abdominales, la cavidad inferior y la aorta, la aorta abdominal. Y vean de pronto cómo las dos, estos dos como los dos lados, pues, del peritoneo parietal van a unirse y de pronto van a cubrir a esta víscera, ¿no? Que es como una ilustración que representa todo el tracto gastrointestinal. En el momento en el que este peritoneo parietal se despega de la pared abdominal para de pronto envolver a una víscera, se va a transformar en peritoneo visceral, ¿no? Pero vean cómo los mesenterios, que los mesenterios ahorita vamos a ver más con más claridad su definición, son estos repliegues de peritoneo parietal que van a envolver después a las vísceras, ¿no? Y a varios órganos. Acá los riñones, como en esta ilustración están, bueno, están justamente por detrás del peritoneo parietal, pues a este espacio se le conoce como el retroperitoneo, lo que está atrás del peritoneo. Lo mismo va a pasar con los grandes vasos, la cava inferior y la aorta abdominal, ¿no? Bueno, entonces, espero que con esta ilustración quede más claro lo que es el peritoneo parietal, todo este peritoneo que está pegado a la pared abdominal y el peritoneo visceral, que justamente es el mismo peritoneo cuando hace un repliegue, se aleja de la pared del abdomen y envuelve a una víscera. Entonces se transforma en peritoneo visceral. Y todo lo que está entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral se le conoce justamente como en la cavidad peritoneal. Ya hemos mencionado un poco sobre los límites acá, pero del abdomen. El límite anterior otoraco abdominal va a estar delimitado muy por estos bordes costales. Acá podemos ver al apófisis quifoides, ¿no? El límite posterior va a ser la columna, los psoas mayores de ambos lados. Acuérdense que es el iliopsoas en realidad. Una variante de musculatura que hemos visto ya en pared abdominal, la musculatura de la pared abdominal, es que algunas personas tienen también psoas menor, ¿no? Muy bien. Después la porción lateral va a estar mediada en el plano superior por la décima, el décimo y onceavo espacio intercostales, en la parte media por los músculos anchos del abdomen y en la parte inferior por el hueso ilíaco, el músculo ilíaco y el obturador interno, ¿no? Muy bien. Entonces todo esto es la cavidad peritoneal. Vamos a pasar a esta ilustración, esta ilustración sacada del PRO, donde vamos a poder analizar otra vez la pared abdominal desde la piel hasta el peritoneo parietal, que recuerden que es el peritoneo que está recubriendo la pared interna de la pared abdominal. Entonces, miren, vamos a empezar justamente por la piel. Ahí la podemos ver muy bien. Después vamos a tener el panículo adiposo o tejido celular subcutáneo, ¿no? La grasita que tenemos todos ahí en el abdomen, ¿no? Siempre, siempre por eso hacemos cadrio, ¿no? Para disminuir este panículo adiposo. Bueno, después del panículo adiposo o tejido celular subcutáneo, vamos a tener esta capa membranosa de tejido, del tejido subcutáneo, que a la vez va a estar recubriendo la primer fascia del primer músculo, que es la fascia de revestimiento superficial. ¿De qué músculo? Bueno, justamente del músculo oblicuo externo del abdomen. Es el músculo más superficial de la región lateral del abdomen, ¿no? Porque acuérdense que la región anterior, el único músculo, pues son los rectos abdominales. Muy bien. Después, más profundo al oblicuo externo, vamos a tener otra vez una fascia. Recuerden que cada músculo va a estar envuelto por su propia fascia. Esta es la fascia de revestimiento intermedia. Después vamos a tener el músculo oblicuo interno del abdomen. Uno es externo porque está más afuera, el otro es interno porque está más adentro, ¿no? Después de este músculo oblicuo interno del abdomen, vamos a tener otra fascia de revestimiento intermedia que va a estar envolviendo al siguiente músculo, que es el músculo transverso del abdomen. Después, la fascia que está más profunda al transverso del abdomen es la fascia transversalis, casi el mismo nombre que el músculo transverso, ¿no? Fascia transversalis. Entre la fascia transversalis y el peritoneo parital, vamos a tener un espacio extraperitoneal, también algo de grasa, ¿no? Y después ya tenemos al peritoneo parietal. Es decir, esta es la parte más interna de la cavidad abdominal, ¿no? Entre el peritoneo parietal después y el peritoneo visceral, ya es que vamos a tener a la cavidad peritoneal. Muy bien. Ahora, vean, esto es como en la región de la ingle, ¿no? En esta ilustración podemos ver muy bien también la musculatura que hemos descrito recién, ¿no? Vamos a empezar por acá. Esto va a ser el músculo oblicuo externo, como ya lo hemos visto. Acá se quitó piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y la primera fascia que está envolviendo al oblicuo externo. Después vamos a tener al oblicuo interno. Acuérdense que entre cada uno de estos músculos hay fase, una fase intermedia, ¿no? Después vamos a tener... Bueno, acá nos faltaba el músculo transverso. Acá ya podemos ver los tres. Oblicuo externo, interno y el transverso. Acá estoy señalándoles el tendón conjunto. Acuérdense que el tendón conjunto es muy importante. Sale del músculo oblicuo interno. Y el músculo oblicuo interno, acá no se alcanza a apreciar muy bien, pero el oblicuo interno va a dar una membrana que se va por adelante de los rectos, ¿no? Y otra que se va por detrás del recto abdominal y que se va a fusionar con el músculo transversalis. Entonces, tanto esta membrana posterior del oblicuo interno como el músculo transversalis van a estar envolviendo por la parte de atrás a los rectos del abdomen. Esto lo vimos con más detalle en la clase de músculos del abdomen. Solo para que recuerden que esto es justamente el tendón conjunto, ¿no? Vale. Acá tenemos a la fascia transversalis, que está más profunda al músculo transverso. Después vamos a tener justo este... Este... Como todavía tejido graso, ¿no? Que va a ser seguido por el peritoneo parietal. Y listo. Aquí tenemos el peritoneo parietal, que ya va a estar dando cara hacia las vísceras, o sea, la cavidad peritoneal, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a seguir con generalidades del peritoneo. Recuerden que es una membrana cerosa, lo mismo o muy parecido que a la pleura, que al pericardio. Entonces, es una bicapa. ¿Por qué? Porque el peritoneo, como ya vimos, tiene peritoneo parietal y peritoneo visceral. Miren, acá, justamente en esta curva, la curva menor del estómago y el hígado, podemos ver cómo está esta membrana, ¿no? Esto, de hecho, es el aumento menor o el equiplón menor. Vean cómo es una membrana cerosa, ligadita, transparentosa, ¿no? Así es, en general, con todo el peritoneo. Ahora, acá podemos ver órganos infraperitoneales, es decir, los que están ya en la cavidad pélvica que vimos recientemente, ¿no? Algunos de esos órganos son justamente acá, la vejiga, los ureteres, que los ureteres son retroperitoneales, y luego se van a terminar uniendo a la vejiga en la región superitoneal. Acá podemos ver el recto, una porción del colon sigmoides, y vean cómo el colon sigmoides también está, es un órgano retroperitoneal, está por detrás del peritoneo. Acá vemos cómo el peritoneo viene sobre toda la pared interna del abdomen y después envuelve al colon sigmoides, ¿no? Que esto va a ser una característica también del colon ascendente, el colon descendente. Acá también podemos ver a los grandes vasos. Aquí está la aorta abdominal, que está a punto de transformarse en las ilíacas comunes, y la cava inferior, que vean cómo están también en la región retroperitoneal, por atrás del peritoneo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Más generalidades. Acá en esta ilustración, que es acá del grey, les enseño justamente y les marco otra vez al peritoneo parietal, el que está pegado a la pared abdominal, en la parte interna de la pared abdominal, y acá, miren, les enseño el peritoneo visceral, que acuérdense que es cuando este peritoneo parietal se despega de la pared abdominal, la pared interna del abdomen, y entonces se envuelve a las vísceras, ¿no? En ese momento se convierte en peritoneo visceral. Otra vez, peritoneo parietal pegado a la pared abdominal. Recuerden que está el peritoneo parietal en la región más posterior de la cavidad abdominal. Va a pasar enfrente de los riñones de los grandes vasos, ¿no? Por tanto, estos órganos son órganos retroperitoneales, atrás del peritoneo, ¿no? Todos los demás órganos que están acá, pues ya son intraperitoneales, ¿no? Otra vez, peritoneo parietal, peritoneo visceral envolviendo a estas vísceras. Acá podemos ver el hígado, el vaso, el estómago, ¿no? Vamos a ver ahora lo mismo, pero en este corte sagital. Miren, acá tenemos el peritoneo parietal envolviendo justamente, más bien, sobre toda la pared interna de la cavidad abdominal, y ahora tenemos acá el peritoneo visceral envolviendo a todas las vísceras, ¿no? Ahorita vamos a ir describiendo parte por parte qué es lo que vemos acá. Pero otra vez, quiero que les quede claro que el peritoneo parietal está sobre la pared interna de la cavidad abdominal y el peritoneo visceral está envolviendo a las vísceras. Este corte sagital, en este corte sagital podemos ver acá al estómago, acá arriba está el hígado. Este sería el duodeno, el colon transverso, y ya podemos ver después allí uno e hígado. Acá podemos ver el colon sigmoides y la vejiga. Muy bien. Entonces, algo que es importante sobre el peritoneo es que, acuérdense, otra vez tenemos peritoneo parietal pegado a la cavidad abdominal, la parte interna de la cavidad abdominal y el peritoneo visceral que está envolviendo a las vísceras. Algo importante, el peritoneo parietal tiene la misma vascularización e inervación somática que la región que tapiza, es decir, que la cavidad abdominal que está envolviendo. Pasó una moto, pero no vamos a repetir el tío por eso, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos al peritoneo visceral que va a tener la misma vascularización e inervación para todos los órganos que recubre. ¿Qué órganos? Bueno, acá lo habíamos visto. Estos órganos, o sea, para el hígado, para el estómago, el colon transverso, todo el intestino delgado, que va a ser yeyuno e ilión. Esta es la razón por la que cuando se irrita el peritoneo visceral, el dolor puede ser tan inespecífico, ¿no? De hecho, por ejemplo, el dolor de una apendicitis, una apéndice bastante inflamada, se localiza en la fosa ilíaca derecha, básicamente hasta el momento en que la apéndice toca e irrita el peritoneo parietal, ¿no? Antes de que toque el peritoneo parietal, la verdad es que el dolor es bastante difuso, inicia en el ombligo, en el etigastrio. Entonces, ya cuando toca e irrita el peritoneo parietal, ya se localiza este dolor, ¿no? Esto tiene mucho que ver entonces con la inervación. Bueno, vean, entonces, entre el peritoneo parietal y el visceral, pues esto va a ser la cavidad abdominal, perdón, la cavidad peritoneal, a diferencia de la cavidad abdominal, que es un poco más grande, porque la cavidad abdominal, pues estaría incluyendo el retroperitoneo, ¿no? Y vean, otra vez, lo que hay entre el peritoneo parietal, que está aquí en verde, y el peritoneo visceral, que está en azul, es justamente el espacio parietal, ¿no? Perdón, el espacio peritoneal. Muy bien, espacio peritoneal. Ahora vean, les he encontrado un videíto en YouTube, acá les estoy poniendo la referencia, es Atene Salud, que me gustó muchísimo, porque cuando el PRO les intenta explicar la embriología del intestino anterior, el medio y el posterior, la verdad es que es medio revuelto, ya saben que el PRO no tiene las mejores imágenes, entonces creo que este video lo explica muy bien, entonces se los voy a poner, está en cámara, me está bien, está en reproducción rápida, para no perder tanto tiempo, si lo quieren analizar con más detalle, bueno, pues vayan a este canal, ¿no? Bueno, vamos a verlo, esto es muy importante para que entiendan cómo es que el peritoneo va a desarrollarse, por qué después del nacimiento tiene la distribución que tiene, y también nos va a ayudar a empezar a entender un poco sobre la irrigación de toda la cavidad abdominal y de las viceras, ¿no? Entonces, vamos allá. El intestino anterior se inicia como un tubo recto. A medida que se desarrolla, rota sobre su eje, se alarga en una doble curva y se expande para convertirse en el estómago y la primera parte del duodeno. El intestino anterior es diferente del resto del tubo gastrointestinal. Los intestinos medio y posterior están adheridos a la pared del cuerpo por una doble hoja de peritoneo presente únicamente en la pared posterior. El intestino anterior, además, está adherido a la pared anterior. Sus dos sitios de unión son el mesogastrio dorsal por detrás y el mesogastrio ventral por delante. A medida que el intestino anterior rota, los mesogastrios dorsal y ventral rotan con él. La línea de unión del mesogastrio ventral voltea hacia la derecha a medida que se desarrolla el intestino anterior. Termina recorriendo la curvatura menor del estómago y la parte superior del duodeno proximal. En la parte posterior, el sitio de unión del mesogastrio dorsal voltea hacia la izquierda. Termina a lo largo de la curvatura mayor del estómago y la parte inferior del duodeno proximal. Mientras se desarrolla el intestino anterior, ocurren cambios importantes en los mesogastrios ventral y dorsal. El hígado se desarrolla en el mesogastrio ventral, mientras que el vaso se desarrolla en el mesogastrio dorsal. El hígado crece rápidamente, presionando contra la pared del cuerpo y obstruyendo estas capas de peritoneo. Estos cambios producen este receso casi separado por detrás del estómago, la bolsa o ventral o saco menor. Esta parte del mesogastrio ventral es el aumento menor. Esta parte del mesogastrio dorsal va a convertirse en el aumento mayor. Realizaremos tridimensionalmente el seguimiento de estos cambios desde el comienzo. Para ello, realizaremos una observación por debajo. Aquí podemos ya observar desde abajo la parte superior de la cavidad abdominal. Aquí se muestra el diapragma. Aquí se localiza el intestino anterior en el inicio de su desarrollo. Aquí está el hígado formándose en el mesogastrio ventral y el vaso formándose en el mesogastrio dorsal. Aquí puede observarse el espacio que se convertirá en la bolsa o ventral. Este es el aumento menor y esta parte del mesogastrio dorsal crecerá hacia abajo para convertirse en el aumento mayor. Movamos ahora un poco más abajo el punto de visión para poder añadir el duodeno a la imagen. El intestino anterior termina aquí, así como el aumento menor. Este es el borde libre inferior del aumento menor. Por debajo de este borde libre, el duodeno se pega al hígado y deja esta abertura, el foramen o mental, el cual conduce hacia la bolsa o mental. El mesogastrio dorsal se ve como si aquí tuviera un borde libre. Pero en realidad, este pliegue se continúa alrededor hasta aquí, creando un saco que tiene solo una abertura aquí. Para observar el desarrollo del aumento mayor, primero se añade a la imagen el colon transverso. El mesogastrio dorsal cuelga hacia abajo frente al colon transverso. Para realizar el seguimiento de su crecimiento, emplearemos una sección sagital hecha en esta línea. El aumento menor puede observarse aquí, entre el hígado y el estómago. Aquí puede observarse el aumento mayor que cuelga hacia abajo en un doble pliegue. Por debajo se encuentra el colon transverso suspendido por el mesocolon transverso. Este es el páncreas. El aumento mayor crece hacia abajo frente al colon transverso. El aumento mayor y el mesocolon transverso se unen y las capas duplicadas se absorben, por lo que como resultado queda el aumento mayor unido al colon transverso y colgando por debajo del mismo. La bolsa omental yace por detrás del aumento menor. El estómago y esta parte del aumento mayor, el ligamento gastrocólico. Muy bien, chicos. Esto entonces fue el origen embriológico tanto del mesogastrio anterior como del mesogastrio posterior, que es bien importante para entender el desarrollo del aumento menor y el aumento mayor, así como el desarrollo embriológico del hígado, del vaso y cómo van localizándose. Acá nos describieron también muy bien a la bolsa omental cómo es el desarrollo embriológico, que ahorita vamos a ver a más profundidad cómo es que está constituido. Vamos a ver ahora un videito del mismo canal que tiene mucho que ver con el desarrollo embriológico, ahora ya no del intestino anterior, sino vamos con el intestino medio, que básicamente el intestino medio va a ser el responsable de la formación del yeyuno, del ilión, el colon ascendente y del colon transverso. Todo esto se los pongo con estos videos porque otra vez viene explicado en la parte de cavidad peritoneal del PRO, pero la verdad es que no hay unas buenas imágenes. Entonces, si están usando el PRO de referencia, vayan leyéndolo y comprueben, y más bien vayan como siguiendo estos videos para que les quede como mucho más caro. La verdad es que yo soy mucho de imágenes, entonces creo que va a ayudar mucho a entender. Vamos a verlo. La situación del intestino medio ocurre durante el segundo mes de vida intrauterina. Aquí puede observarse el tubo gastrointestinal, que consiste en el intestino anterior, el intestino posterior y el intestino medio. El intestino medio se continúa con el conducto vitelino que más tarde desaparece. Aquí se encuentra la aorta y aquí las tres arterias que irrigan el tubo gastrointestinal, la celíaca para los derivados del intestino anterior, la mesentérica inferior para los derivados del intestino posterior y la mesentérica superior para los derivados del intestino medio. A medida que el intestino medio se desarrolla, protruye en el celoma omblinical formando un asa con la arteria mesentérica superior, constituyendo el eje del asa. A medida que protruye, el asa del intestino medio realiza un cuarto de vuelta hacia la izquierda, por lo que su parte distal se sitúa hacia la izquierda y su parte proximal se sitúa a la derecha. La parte distal del asa desarrolla una protuberancia que se convertirá en el ciego y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. Durante el tiempo en que se están produciendo estos cambios, el cuerpo sigue creciendo y la cavidad abdominal se vuelve lo suficientemente grande como para permitir que el intestino medio regrese. La parte proximal del asa es la que vuelve primero. Discurre por debajo de la parte distal y por encima hacia la izquierda que mira hacia nosotros en esta vista. Luego rápidamente también regresa la parte distal del asa. Discurre por delante de la parte proximal y termina por encima a la derecha. Revisemos ahora la misma secuencia de los acontecimientos desde el frente y un poco a la izquierda para poder comprender cómo estos cambios producen una rotación del intestino medio. Aquí se encuentra el asa del intestino medio sobresaliendo hacia nosotros y haciendo su primer cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como ya hemos visto aparece una protuberancia para el ciego y la parte proximal del asa se vuelve torposa. El abdomen se agranda y el extremo proximal del asa regresa discurre por debajo del extremo distal y realiza en efecto otro cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. A continuación también regresa el extremo distal el cual completa el tercer cuarto de vuelta. Esta parte proximal del intestino medio el duodeno distal termina por detrás de esta parte distal del intestino medio el colon transverso proximal. Muy bien. Entonces acá lo que vale la pena rescatar es qué arterias van a estar irrigando cada porción del intestino desde su origen embriológico. Acuérdense al intestino interior al intestino anterior lo va a estar irrigando el tronco celíaco al intestino medio la mesentérica superior y al intestino posterior lo va a estar irrigando la mesentérica inferior. Muy bien. Entonces vamos a empezar ahora con la clasificación de los órganos con respecto al peritoneo. Estas ilustraciones pues buscan que sea mucho mucho más claro a qué se le considera como un órgano intraperitoneal retroperitoneal o infraperitoneal. Entonces es importante resaltar que básicamente todos todos los órganos que se consideran intraperitoneales suelen tener ciertas partes que están retroperitoneales. El único órgano que es realmente y completamente intraperitoneal es el ovario. Otra vez el resto están cubiertos solamente de forma parcial por el peritoneo. Entonces ¿qué es un órgano intraperitoneal? Un órgano intraperitoneal es justamente un órgano que está envuelto por el peritoneo visceral y que está dentro de este espacio que forma el peritoneo parital y el peritoneo visceral que va a ser el espacio peritoneal. Entonces otra vez un espacio intraperitoneal está dentro del peritoneo entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Vamos ahora a entender qué es un órgano extraperitoneal. Un órgano extraperitoneal puede ser retroperitoneal atrás del peritoneo parietal o infraperitoneal abajo del peritoneo parietal. Entonces acá podemos ver justamente el ejemplo. Toda la línea azul es el peritoneo parietal y después se despega un poco de la pared abdominal y va a estar pasando enfrente de diferentes órganos. Ejemplos los riñones parcialmente también el páncreas coronascendente corondescendente coronchigmoides los subenteres. Entonces acá algo importante a considerar es que tenemos órganos extraperitoneales primarios y también extraperitoneales secundarios. ¿Y a qué se refiere esto? Los primarios son aquellos órganos que desde su origen embriológico se empezaron a formar fuera del peritoneo, fuera de la cavidad peritoneal y después de todo el movimiento que ya vimos en estas ilustraciones siguen manteniéndose fuera de la cavidad peritoneal. Los órganos extraperitoneales secundarios son aquellos órganos que iniciaron estando dentro de la cavidad peritoneal pero después de todo el movimiento se quedaron fuera de todo este desarrollo embriológico se quedaron fuera de la cavidad peritoneal. Los primarios ejemplos riñones glándulas parthenales los ureteres secundarios porción descendente del duodeno porción horizontal del duodeno porción ascendente del duodeno esta solamente parcialmente una parte todavía está todavía es intraperitoneal el páncreas una parte es intraperitoneal otra parte es extraperitoneal el colon ascendente colon descendente tercio superior y tercio medio del recto y bueno básicamente estos son órganos extraperitoneales secundarios empezaron dentro de la cavidad peritoneal y después salieron al menos parcialmente y tenemos a los órganos infraperitoneales que están debajo de la cavidad peritoneal normalmente están en la cavidad pélvica ¿no? Muy bien ahora vamos a entender qué son los retriegues chicos estos están descritos también ahí en el pro vamos a empezar con la definición de un meso un meso es justamente un repliegue de este peritoneo parietal que se separa de la cavidad abdominal y va a unir a un órgano con la pared abdominal siempre me encanta repetirles que los mesos además de que van a dar aporte sanguíneo a los órganos como acá podemos ver vean como esta es la orta abdominal vean como una rama de esta orta abdominal llega hasta el órgano para irrigarla y esta arteria pasa a través del meso de este repliegue del peritoneo del peritoneo parietal de este lado con el de este lado y envuelve a la víscera haciéndose entonces peritoneo viscera y después otra vez peritoneo parietal además de irrigar a este órgano los mesos mantienen a las vísceras pues fijas unidas de alguna manera a la pared abdominal de tal forma que si abrieran la cavidad abdominal por ejemplo en esta región anterior las vísceras no es como que se salgan y se caigan ¿no? ¿por qué? porque están agarradas con los mesos a la región posterior de la cavidad abdominal entonces esto es un meso lleva elementos vasculares con nombre propio son arterias en general grandes y a los mesos ejemplos de los mesos son el mesenterio o el mesocolon sus nombres son mesos y lo que sigue es debido a lo que están envolviendo por ejemplo el mesenterio o sea el sistema entérico que sería el yuno y el ilion el mesocolon pues es un meso que está envolviendo al colon un ejemplo importante es el mesocolon transverso que está envolviendo justamente al colon transverso ¿no? muy bien vamos ahora con los aumentos o epiplones que voy a decir que tenemos dos el aumento mayor y el aumento menor ¿no? son repliegues del peritoneo que unen dos órganos entre sí ¿no? más de dos órganos aquí está el ejemplo la irrigación acuérdense que a través de los mesos y también de los aumentos van a viajar van a viajar arterias ¿no? arterias y venas bueno acá tenemos un ejemplo de aumento que va a ser también este envoltorio de peritoneo parietal que se separa de la pared abdominal para envolver a dos o más órganos ¿no? y a través de ellos se lleva irrigación esto sería un aumento o epiplón o epiplón ejemplos aumento mayor y aumento menor vale vamos ahora con los ligamentos los ligamentos unen órganos con órganos órganos con la pared abdominal o pared con pared estos no llevan vasos importantes llevan vasos muy chiquitos están básicamente poco vascularizados y un ligamento importante es el ligamento falciforme que está acá lo podemos ver ¿no? que está dividiendo básicamente en dos a el hígado y esto como pudimos ver en el anfiteatro pues se ve se ve bastante bien y lo pudimos tocar es un ligamento que tiene una consistencia bastante dura ¿no? muy bien y para terminar tenemos a las fascias de coalescencia estos son repliegues del peritoneo que unen dos órganos entre sí llevan elementos vasculares con nombre propio algo muy similar a lo que ya habíamos visto vámonos a la figura acá tenemos un aumento u epiplón ¿no? una fascia de coalescencia chicos va a estar uniendo básicamente al peritoneo visceral con el peritoneo parietal hace esto ¿ya vieron? entonces esto va a mantener aún más estable a los órganos que está deteniendo este este aumento u epiplón ¿no? esta es la fascia de coalescencia es también una membrana cerosa transparentosa ¿no? entonces otra vez ¿qué hace? une al peritoneo parietal con el peritoneo visceral muy bien ahora sí vámonos como tal a la cavidad peritoneal ¿qué onda con la cavidad peritoneal? acuérdense que la cavidad peritoneal tiene líquido peritoneal aproximadamente 50 mililitros recuerden que la cavidad peritoneal está entre el peritoneo parital y el peritoneo visceral ¿no? ya habíamos visto que otros ejemplos son la pleura el pericard y el peritoneo son membranas cerosas muy parecidas entonces otra vez esto es la cavidad peritoneal chicos es la cavidad peritoneal todo lo que está dentro del peritoneo parietal y entre el peritoneo visceral que está envolviendo las visceras todo lo que está aquí en blanco eso es la cavidad peritoneal otra vez tiene aproximadamente 50 mililitros de líquido es bien poquito para toda esta cavidad entonces en realidad la cavidad peritoneal en realidad es una cavidad bastante virtual ¿no? muy bien acá podemos ver la región otra vez de la cavidad pélvica todos estos órganos son infraperitoneales y algo importante que nos mencionan los libros es que la cavidad peritoneal en los hombres está cerrada y está abierta en las mujeres y ya les explicaba en clase a qué me refería con esto básicamente no hay ninguna barrera física como tal entre la cavidad vaginal y la cavidad peritoneal en las mujeres ¿no? ¿por qué? porque básicamente entre la cavidad vaginal y el útero pues tenemos al cérvix que hay moco pero no hay un músculo o una barrera física como tal después entre el útero y la cavidad peritoneal pues tenemos básicamente a las trompas ¿no? a las trompas de cada lado recuerden que las trompas en realidad no tienen contacto directo con el con el ovario entonces justamente las trompas van a estar conectando la cavidad uterina con la cavidad peritoneal a esto me refiero con que la cavidad peritoneal en las mujeres está cerrada perdón en las mujeres está abierta y en los hombres está cerrada de hecho esto es una esto es una ilustración de un hombre donde solamente podemos ver recto y la vejiga ahora vean uno una región infraperitoneal de una mujer donde tenemos vejiga útero y el recto ¿no? pero bueno a esto me refiero la cavidad peritoneal entonces en las mujeres está virtualmente abierta y en los hombres pues está cerrada muy bien otra vez esto es la cavidad peritoneal en esta transparencia todo lo verde la cavidad peritoneal la gran cavidad peritoneal esto que está en azul es la bolsa aumental que ya en los videos de embriología nos estaban nos estaban mencionando ahorita lo vamos a ver más a detalle pues aquí está en un corte sagital luego esto en rojo es el retroperitoneal ¿no? y acuérdense que todo todo esto que está abajo del peritoneo que acá podemos ver con los sigmoides y la vejiga pues va a ser el infraperitoneo ¿no? la cavidad infraperitoneal que es básicamente la cavidad peritoneal muy bien miren acá otra vez podemos ver la cavidad peritoneal ahora aquí en azul la bolsa aumental ¿ya vieron? que la bolsa aumenta acuérdense que está atrás del hígado atrás del estómago atrás del aumento menor y una sección todavía del aumento mayor ¿no? entonces esta es la bolsa aumental y acá tenemos otra vez el retroperitoneo que está otra vez atrás del peritoneo parítero otra vez podemos ver acá los riñones y los grandes vasos cava inferior cava inferior y la aorta abdominal muy bien en esta imagen en esta ilustración todas son del néter podemos alcanzar a ver todos los órganos retroperitoneales acá vemos los dos riñones el páncreas los grandes vasos tenemos acá esta es la esta es la mesentérica superior por detrás de la mesentérica superior pues va a pasar la aorta abdominal que aquí se divide en las en las ciliacas comunes ¿no? y acá por detrás pues vamos a tener aquí miren en grandote a la cava inferior básicamente esta es toda la cavidad peritoneal vean por arriba tenemos al diafragma que acá en esta ilustración están separándolo lo están haciendo hacia arriba y acá abajo vamos a tener la cavidad pélvica que es la pelvis menor donde está por ejemplo la vejiga recto ¿no? muy bien ahora a ver vamos a ver algunos algunas estructuras de la cavidad peritoneal muy importantes vamos a señalar acá primero al mesocolon transverso acuérdense que es meso entonces el meso dijimos que conectaba la cavidad más bien una pared abdominal abdominal con una con una con una víscera ¿no? que además llevaba irrigación importante uno de los mesos más importantes es el mesocolon transverso porque nos va a dividir en dos grandes cavidades la cavidad peritoneal que ahorita lo vamos a analizar recuerden en el video de embriología que les mencionaba que el mesocolon transverso va a estar unido en la parte superior a la parte inferior del aumento mayor que acá podemos verlo como como baja por toda la región anterior del intestino delgado muy bien esto es el colon transverso es la razón por la que su meso se llama mesocolon transverso y acá tenemos al aumento mayor como se los estaba platicando hace ratito ¿no? y miren entonces habíamos dicho que el mesocolon transverso y también en realidad el aumento mayor nos va a dividir nuestra cavidad peritoneal en una cavidad supramesocolica se refiere arriba del mesocolon del mesocolon transverso por eso supramesocolica y una cavidad inframesocolica la verdad es que está muy fácil de entender esto arriba del mesocolon transverso abajo del mesocolon transverso vamos a tener entonces cavidad supramesocolica y la cavidad inframesocolica acá no debería haber tanto problema muy bien en esta ilustración podemos ver en verde a la cavidad supramesocolica recuerden que la la cara anterior del aumento mayor pues sigue siendo parte de la cavidad supramesocolica está arriba del mesocolon transverso vean otra vez acá en la región en este corte sagital perdón podemos ver como en verde es todavía parte de la cavidad supramesocolica entonces acá se ve también muy bien pero en una vista anterior posterior y todo lo que está en rosa es la cavidad inframesocolica acá podemos ver el mesenterio es el meso del sistema entérico por eso mesenterio este sería el espacio por donde va a entrar la parte más distal del duodeno y después se va a transformar en yeyuno e ilión acá tenemos la sección donde el ilión va a conectar con el ciego donde está la válvula iliosecal y acá tenemos al recto todo esto es el meso del colon sigmoides muy bien entonces acá lo que se hizo fue quitar el intestino delgado y el colon sigmoides perfecto recuerden cavidad supramesocolica cavidad inframesocolica muy bien ahora vean acá vamos a describir un par de recesos va a ser el receso subfrénico derecho recuerden que todo lo que sea frénico se refiere al diafragma entonces el receso subfrénico derecho está abajo de el diafragma y en la región anterior al hígado y vamos a tener también al receso subfrénico izquierdo que va a ser exactamente lo mismo pero del otro lado es un poco más chiquito acá tenemos al ligamento falciforme del cual ya habíamos hablado previamente va a estar dividiendo al hígado en dos partes acá tenemos otra ilustración del néter donde podemos ver cómo se cortó el aumento mayor recuerden que el aumento mayor va a estar colgando de la curvatura mayor del estómago esto lo veíamos en el vídeo de embriología este aumento mayor recuerden que viene del mesogastrio del mesogastrio anterior ¿cierto? entonces acá lo que hicieron fue cortar este aumento mayor por toda la región de la curvatura mayor del estómago y qué es lo que descubrimos cuando están elevando acá el estómago esto chicos es la bolsa aumental vean ven este este fierro que está entrando por acá abajo de la de la vesícula biliar está entrando a través del foramen omental al a la bolsa aumental ¿no? que entonces está detrás del estómago acuérdense que esto pues está pegado entonces la bolsa aumental solamente va a ver una forma de entrar a ella a través del foramen omental que está aquí en la región subhepática más posterior a la vesícula biliar ¿no? y superior a el duodeno en la parte más próxima del duodeno aquí está ahorita lo vamos a analizar con más detalle acá alcanzamos a ver también el vaso muy bien esta es la región subhepática derecha y región subhepática izquierda acá seleccionamos receso subhepático y otra vez aquí está el foramen omental del que habíamos hablado ¿no? entonces este es el receso subhepático todo lo naranja y lo verde es el receso subfrénico acuérdense que está abajo del diafragma y adelante del hígado muy bien ah miren de lado acá también derecho vamos a tener el receso hepatorrenal entre el hígado y el riñón en estas imágenes en estas ilustraciones podemos ver cómo dibujaron aquí un guante de un médico que estaba metiendo los dedos a través del foramen o mental ¿a dónde está entrando? dijimos pues a la bolsa epiploica ¿no? que está atrás del estómago atrás de esta región del aumento mayor esta partecita va a estar también como al lado del hígado ¿no? entonces esto es el foramen o mental que nos permite entrar a la bolsa o mental y en realidad todo esto que está acá pues va a ser el aumento menor el aumento menor recuerden que está entre el hígado y la curvatura menor del estómago ahorita lo vamos a ver con más detalle perfecto entonces esto es el foramen o mental acá tenemos el ligamento gastroesplénico un ligamento muy chiquito que está entre el estómago y el vaso vamos a analizar ahora la cavidad inframesocólica básicamente ahorita hemos analizado la cavidad supramesocólica recuerden los nombres supramesocólica arriba del mesocolon transverso inframesocólica abajo del mesocolon transverso muy bien vean esta ilustración acá lo que hicieron fue quitar desde piel y toda la musculatura anterior anterior y lateral del abdomen acá podemos ver otra vez el oblico mayor perdón el oblico externo oblico interno el transverso acá otra vez el recubrimiento graso y después ya tendríamos el peritoneo parital que está cubriendo a toda la pared abdominal bueno aquí alcanzamos a ver muy bien el aumento mayor vamos a levantar el aumento mayor ¿qué hay abajo del aumento mayor? todo el intestino delgado ¿no? ahí está esto va a ser la cavidad inframesocólica ¿por qué? porque está abajo del mesocolon transverso de hecho aquí alcanzamos a ver el mesocolon transverso que es el meso que está uniendo a la pared posterior con el colon transverso ¿no? muy bien ahora ¿qué es lo que hicimos en esta imagen? quitamos al intestino delgado y podemos ver con gran detalle perdón podemos ver con gran detalle todo el mesenterio que es el meso del sistema entérico toda la región más proximal va a estar irrigando tanto arterias como venas va a estar irrigando y drenando al yeyuno después al ilion hasta la región en la que el ilion va a conectarse a través de la válvula iliosecal con el ciego y el colon ascendente ¿no? entonces todo esto chicos es el mesenterio muy bien acá arriba otra vez podemos ver al mesocolon transverso vean como se ve acá también una red de arterias y de venas esta arteria va a ser bien importante porque viene de la de la mesentérica superior va a ser la va a ser la arteria cólica media ¿no? y acá vamos a poder ver la arteria cólica derecha la iliocólica ¿no? se ven muy bonitas acá las arterias en el en el primero en el mesocolon transverso y acá en el mesocolon del colon ascendente y el descendente muy bien ahora este mesenterio chicos nos va a dividir a la cavidad inframesocolica en dos cavidades más el espacio o cavidad mesentérico cólica derecha que está entre el mesenterio y el colon ascendente y el espacio mesentérico cólico izquierdo que está entre el mesenterio y el colon descendente ¿no? y el sigmoides también entonces estos son los dos espacios o cavidades en las que se va a subdividir la cavidad inframesocolica espacio mesentérico cólico derecho y mesentérico cólico izquierdo mesentérico del mesenterio al colon al colon derecho o al colon izquierdo de ahí el nombre mesentérico cólico derecho mesentérico cólico izquierdo marcada en azul abajo la cavidad pélvica ahora tenemos dos espacios lo que hay entre el colon ascendente y el descendente y el peritoneo parietal estos espacios se van a llamar espacio parietocólico izquierdo y derecho ¿por qué parietocólico? entre el peritoneo parietal y el colon parietocólico tanto izquierdo como derecho y estas son todas las subdivisiones que vamos a hacer de la cavidad inframesocolica vámonos ahora con recesos fosas y pliegues del peritoneo los más importantes miren otra vez acá te hemos señalado bueno tenemos más bien la ilustración el mesocolón transverso y el colon transverso levantado esta es la región en la que el duodeno que acuérdense que el duodeno sale del estómago entonces el estómago estaría aquí atrás ¿no? entonces el duodeno es una una víscera retroperitoneal pero en esta sección se va a hacer peritoneal en la parte en la que se va a transformar de duodeno a yeyuno ¿no? como va a entrar desde la parte retroperitoneal a la parte peritoneal dentro de la cavidad peritoneal pues va a formar pliegues luego tenemos el pliegue duodenal inferior muy fácil y el pliegue duodenal superior y entre estos dos pliegues se van a hacer algunos recesos o fosas chéquense acá vamos a tener al receso o fosa para duodenal aquí está luego receso o fosa duodenal superior y duodenal inferior la verdad es que está bastante fácil si tenemos pliegues se van a formar recesos acá en el pliegue para duodenal chicos que otra vez va a estar acá va a pasar tanto la arteria mesentérica inferior como la arteria cólica izquierda ¿no? eso está importante más bien esta es la mesentérica inferior y esta va a ser la arteria cólica izquierda ¿no? más bien la arteria cólica izquierda viene de la mesentérica inferior la arteria cólica izquierda pues básicamente va a estar irrigando a todo el colon descendente y una parte todavía del sigmoides ¿no? pero bueno viene entonces de la mesentérica inferior ¿qué arteria pasa por el receso o fosa paratudenal? la cólica izquierda muy bien sigamos acá estamos localizados en la región de la fosa ilíaca derecha acá podemos ver cómo el ilión va a llegar a unirse con el ciego otra vez aquí está la válvula ilio secal ilio del ilión y secal del ciego ¿no? ¿qué podemos ver acá? vamos a tener también el pliegue ilio secal o pliegue avascular de treves así se llama pliegue ilio secal que va a estar uniendo al ilión con el ciego por eso ilio secal y es el pliegue avascular de treves porque está muy poco irrigado justamente ahora arriba vamos a tener también un receso va a ser el receso ilio secal superior que va a estar delimitado por el ilión por el ilión receso ilio secal superior por el ilión y el pliegue vascular del ciego ¿por qué pliegue vascular del ciego? porque está uniendo esto es parte del mesenterio y va a alcanzar acá al ciego ¿no? entonces lo que se lo que el receso o fosa que se forma entre el pliegue vascular del ciego y el receso ilio secal superior perdón y el pliegue perdón y el ilión va a formar justamente el receso ilio secal superior ¿no? muy bien acá tenemos a los pliegues secales que van a estar uniendo al ciego con la pared posterior de la cavidad abdominal y el receso y el receso secal ¿no? si nosotros cuando abrimos un cadáver cortamos justamente el peritoneo visceral vamos a poder meter la mano justo por detrás del ciego y esto es el receso retro secal algo importante acá de esta ilustración también es que acá podemos ver el meso apéndice que es el meso del apéndice y acá podemos ver la arteria apendicular ¿no? que acuérense que la arteria apendicular viene de la arteria ilial que viene de la arteria iliocólica que viene de la mesenterica inferior y vamos a terminar ya casi con esto esta es la fosita intersigmoidea ¿no? la fosita intersigmoidea pues está en la región del sigmoides y acá en la fosita intersigmoidea podemos encontrar la división de la arteria ilíaca común que va a dividirse en la arteria ilíaca externa e interna ¿cómo se llama entonces esta fosita? la fosita intersigmoidea acá viene el recto descendente después el sigmoides si nosotros levantamos el colon sigmoides con la mano pues acá vamos a poder alcanzar a ver esta fosita intersigmoidea muy bien ahora vamos con la región del fondo de saco lo que va a estar como dividiendo chicos entre la cavidad abdominal abdominal y la cavidad pélvica miren primero esto es una esto es una cavidad pélvica de un hombre lo que se forma entre la vesícula y el recto se llama fondo de saco vesico-rectal vesico de vejiga rectal del recto esto también sería el fondo de saco de Douglas en los hombres porque el fondo de saco de Douglas en las mujeres es diferente ahorita lo vamos a ver entonces este es el fondo de saco vesico-rectal estas son las fosas pararectales que están a ambos lados del recto estos que parecen como el ligamento se ve en color blanco van a ser los canales laterovesicales laterales a la vejiga y acá tenemos ahora sí una cavidad pélvica de una mujer vamos a tener primero fondo de saco saco de Douglas o saco retrouterino ¿por qué retrouterino? porque está es recto-uterino porque está atrás del útero y enfrente del recto entonces fondo de saco recto-uterino o saco de Douglas que en los hombres este saco de Douglas se va a estar formando entre la vejiga y el recto porque no hay útero ¿no? ahora el fondo de saco que tenemos entre la vejiga y el útero se llama fondo de saco vesico-uterino vesico de vejiga uterino pues del útero muy bien chicos básicamente eso eso ha sido todo acá una pequeña evaluación para que recuerden y se menciona el nombre de las siguientes estructuras primero esto ¿cómo se llama? lo que está en verde la respuesta sería ¿cuál? fíjenselo esta es la cavidad peritoneal ¿no? esto en azul ¿bien? es la bolsa aumental esto en rojo sería el retroperitoneal ahora nombres de esto bueno es una cavidad pélvica de un hombre entonces esto era el fondo de saco vesico-rectal o el fondo de saco de Douglas en los hombres que está entre la vejiga y el recto estas serían las fosas pararectales a ambos lados del recto estos serían los canales laterovesicales estas son imágenes del visible body acá lo que quitamos fue piel y músculos esto sería básicamente el peritoneo parietal que está pegado a la región lateral y anterior de la cavidad abdominal si lo quitamos nos va a quedar el peritoneo visceral envolviendo todas las vísceras y esto que está en azul chicos es el mesocolón transverso lo quitamos y ya se ve el colon transverso ya no está recubierto por nada ahora lo que tenemos aquí señalado en azul pues va a ser el peritoneo visceral que está envolviendo a todas las vísceras entonces vean como el espacio entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral el espacio peritoneal es un espacio básicamente virtual quitamos el peritoneo visceral y bueno pues ahí tenemos ya descubierto todo el intestino delgado acá estamos señalando el aumento menor que acuérdense que el aumento menor va a estar dividido en dos ligamentos el ligamento hepatododenal y el ligamento hepatogástrico y bueno chicos eso es todo espero que les sirva esto de repaso acuérdense que hay que complementar muchísimo con la lectura espero que les ayude a resolver dudas o a crearles más si les creo más dudas bueno escríbanme en los comentarios para ver si podemos hacer como puntualizaciones específicas cuídense mucho les mando un abrazo y hasta la próxima chicos y hasta la próxima